El otro día, algunas de ustedes hermosas y preciosas personas que me siguen y veneran me mandaron este video Los 5 peores rasgos faciales Y quedé aterrado al ver que es una persona que sube contenido de manera continua de forma no irónica Así que me tuve que dar un break, recuperarme de este intenso dolor que la ignorancia en internet me provoca Y regresar con todo para darles este épico análisis Hola para quien no me conoce yo soy el profeta de amantes y para quien ya lo haga Hola de nuevo yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia Y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos Estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible Y el día de hoy como vieron en esta fantástica intro vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante Y no lo vamos a hacer de una manera de video reacción porque quiero aclarar ciertos puntos de manera muy específica De este tipo de contenidos que te lo venden como psicología Porque a primera instancia es como que ok lo veo no es psicología Pero cuando veo las etiquetas y te dicen ah es que morfosicología, psicología, fisiognomía Pues me doy cuenta justamente que hay muchas escuelas, muchas instituciones que te están vendiendo este tipo de programas Como que si fueran totalmente actualizados y sin percatarnos de lo obsoleto que son estos modelos teóricos para entender la personalidad Y sobre todo las implicaciones éticas que tiene el intentar utilizarlas en situaciones profesionales Antes que nada vamos a definir lo que es la fisiognomía Esta es la valoración de la personalidad de una persona basada en sus rasgos faciales y otras características externas Hay que entender que la fisionomía tiene sus antecedentes en la antigua Grecia Y se tiene en cuenta Aristóteles como uno de sus precursores Hay un libro que es de un autor anónimo que es Pseudo Aristóteles Fisiognomía Ahí se hace un relato histórico de la evolución de este concepto Partiendo de situaciones anecdóticas para poder mencionar el origen de estas pseudociencias Así como se puede estar viendo la imagen Pues bueno, hacen alusión a lo que es la Iliada En donde pues sabemos que solamente es un relato, una historia Y desde ahí toman como base la existencia de un pensamiento relacionado a la fisiognomía Para poder deducir la personalidad de ciertos personajes En ese sentido hay que esclarecer la diferencia entre lo que era la fisionomía oriental Que estaba muy relacionada a una cuestión mántica Es decir, a procesos técnicos que te llevaban a la adivinación Pero que en este mismo libro te dicen Oye, no, hay una separación Porque esta cuestión no está relacionada a adivinar el futuro a partir de estos rasgos Sino para entender el presente de una persona Y hasta la fecha de lo que se hace uso, de lo que se sirve esta pseudociencia Es a través de la observación Y si bien la observación es una herramienta, una estrategia muy funcional para estudios cualitativos Hay que entender también que dependiendo la perspectiva, la postura, las cuestiones culturales También puede tener muchísimos sesgos a la hora de hacer una evaluación Y en el caso del uso de la observación Siempre tiene que haber otras técnicas complementarias Para poder hacer el análisis de los datos Otra de las características de la fisiognomía Es que utilizaban la asociación de rasgos animales Con rasgos humanos para poder determinar la personalidad o carácter de las personas Teniendo en cuenta las características del animal y lo que vinculamos a ellos En esta imagen podemos ver justamente lo que propugnaba o proponía Aristóteles En tanto a vincular o hacer esta asociación Esta deducción acerca de lo que son la señal de valentía en los leones Y cómo esto puede entenderse también en personas que pudieran tener extremidades largas Esta forma de inferir va a denotar justamente este carácter subjetivo del que les hablo Porque asociamos lo que son las garras de un león con la cuestión de la valentía Y aquí entra otro concepto La valentía es una construcción humana Que está ligada a esta conciencia no al concepto psicoanalítico Sino a esta capacidad de razonar sobre el riesgo y el peligro En los animales por ejemplo estos comportamientos están asociados más a instintos de supervivencia A esta parte de la protección de la manada y sobre todo a comportamientos innatos El que nosotros atribuyamos que estos son actos de valentía se le llama antropomorfismo Que es el atribuir características humanas a los animales Una vez más estas personas que quieren hacer una evaluación del ser humano Tomando como base la conducta de los animales Y si bien se han hecho experimentos con animales para poder hacerlos después con seres humanos Esto no significa que vamos a comportarnos o que nos vamos a regir bajo las mismas leyes En el caso de la fisionomía no hay estudios concluyentes ni evidencia empírica Que avalen este tipo de prácticas Incluso si nos metemos a Google a buscar No vamos a encontrar artículos que expliquen la metodología de esta pseudociencia Generalmente nos vamos a encontrar páginas en donde nos están vendiendo estos cursos Y donde nos dicen que ahí mismo nos van a dar la información que necesitamos Y nos están vendiendo ese acercamiento y desde los preceptos éticos de la investigación Siempre tenemos que tener transparencia en tanto a la metodología No podemos estarlos vendiendo y reprimiendo algo Solamente nosotros tenemos la base teórica Porque muchas veces la información que te están dando No es de investigaciones Sino es la replicación de un mismo discurso Que se va pasando de una generación a otra Continuando con la idea Al basarse únicamente en la observación Como les decía Se tilda de un carácter altamente subjetivo Y esto puede estar influenciado por sesgos culturales Y sobre todo personales Es decir, yo que asocio cuando la gente tiene el seño fruncido O cuando la gente a lo mejor tiene la quijada muy cuadrado Muy prominente Inclusive los mismos prejuicios que pueden estar asociados A determinados grupos sociales Llámese asiáticos o llámese por ejemplo judíos Que se les asocian ciertas características No hay estándares objetivos o medidas precisas Justamente para evaluar esta práctica Y aquí entran preguntas ¿Qué pasa con aquellas personas Que por alguna lesión Obtuvieron una deformación en el rostro? O aquellas personas que deciden Hacerse modificaciones a través de cirugías estéticas Siguiendo esta lógica Su personalidad debería de cambiar Y a lo mejor me pueden decir ahí Oye, pero pueden mejorar su autoestima O hay variaciones en la autoestima Y esto nos va a llevar a cambios comportamentales Ok, pero eso tiene que ver con otras características Y no necesariamente con la cuestión de los rasgos faciales Las teorías científicas deben de ser consistentes Y capaces de explicar este tipo de escenarios No solo aquellos que se ajustan a sus premisas principales Entre los problemas que vamos a encontrar Continuamente en este tipo de perspectivas Y por eso es molesto que sigan haciendo videos en TikTok Como si fueran reales Y sobre todo que se sigan enseñando en carreras Como criminología o criminalística Es que perpetua prejuicios y discriminación Porque tienen como base un determinismo biológico Es decir, que esas características físicas Con las que naciste Van a determinar tu personalidad Y entonces o eres una buena persona O eres una mala persona Y las personas al interactuar contigo Van a tener esta información previa Que los va a llevar a la toma de decisiones De cómo llegar a tratarte Sí, como aquellas personas que te preguntan Tu signo zodiacal para saber Cómo vincularse contigo En el libro de The Mismisher of Man Hace una crítica a este tipo de pseudociencias Y en ella da varios ejemplos históricos De cómo a través de este tipo de prácticas La fisionomía replicaban ciertos prejuicios Que terminaban haciendo valoraciones injustas En cuestiones de crímenes Es decir, mucha gente terminaba en la cárcel Solo porque o tenía los brazos muy largos O porque tenía el seño fruncido O porque tenía los ojos muy hundidos Gold argumenta que estas teorías Deshumanizan a las personas Al reducirlas a sus características físicas Menciona que esta práctica Resulta antiética Porque juzga a las personas Por su apariencia física E ignora la complejidad De la conducta humana Y la influencia que tienen Los aspectos sociales y ambientales De igual forma Habla acerca de cómo hay una falacia de correlación Hay personas con rasgos faciales Que encajan con la descripción Que la fisionomía les da Pero hay que entender Que esto no habla de causalidad Muchas personas Muchos académicos Confunden el término de correlación Con causalidad Y hay que entender Que por ejemplo En este caso Hay muchas más variables relacionadas Que pueden explicar La conducta O la personalidad De un sujeto Que va más allá De esta casualidad De que empatan Con sus rasgos físicos Siguiendo con esta línea Se pueden hacer Estudios estadísticos Para evaluar La relación de rasgos faciales Con rasgos de personalidad En primer lugar Recopilamos información Para ver si existe Una correlación Entre por ejemplo Tamaño de frente Y la puntuación De un test de inteligencia Una interpretación errónea En caso de que surja De que Oye mira Hay varias personas Con frente grande Que resultan ser más listas Es decir Que el tener La frente larga O la frente grande Ya es lo que causa Que seas inteligente Pero recordemos La correlación No implica causalidad Es muy común Que las personas Quieran darle validez A cierta información A partir de datos estadísticos Pero también es muy común El no saber interpretar Los datos estadísticos Que estamos leyendo Lo que nos lleva A sacar conclusiones incorrectas ¿Ven por qué les digo Que es importante Estas materias de metodología Y de estadísticas? Nos ayudan a no vernos Tan mensos Para establecer Una relación causal Se necesitan hacer estudios Específicos De manera Experimental Controlando Otros factores Y variables Que pueden influir En nuestro proyecto En nuestro objeto de estudio Pero adivinen qué Al menos de la fisionomía No hay O son muy complicados De encontrar Porque después De toda la búsqueda Que dicen No encontré Alguno Que sea Tal cual experimental Y que nos hable De causalidad Eso sí Encontré Muchísimos Que son estudios Correlacionales Y sobre todo Que son reflexiones Teóricas Pero ojo Esto no son suficientes Para decir Que la fisionomía Es una ciencia Como tal Y que tiene Validez En su aplicación Al final de cuenta Sirve para Alentar A este sesgo De confirmación Porque al encajar La descripción De unos cuantos casos A las personas Fanáticas De esta pseudociencia Les da esta sensación De validez Y confirman Sus creencias Pero al mismo tiempo Se da un efecto Parecido Al sesgo Del superviviente Porque Se generaliza A partir De unos cuantos Casos de éxito En este caso De Ay Es que hay Tres personas Que tienen La frente grande Y son muy inteligentes Entonces Esto me basta Para poder hacer La generalización Y dejamos De lado O ignoramos A todas aquellas Personas Frentonas Que no son Tan inteligentes Como lo puede Marcar Un test De inteligencia En este sentido Es interesante Hacer ese análisis Porque al contrastar Esta información Estas personas Que ya pagaron Un curso Que estas personas Que fueron engañadas Por estas instituciones Educativas Que tienen Aval De la SEP Que ojo El que tenga Aval De la SEP No quiere decir Que tengan Las revisiones De calidad Y que no sean Cuestiones obsoletas La SEP Mientras haya dinero Al tal parece Que le da Cavidad A cualquier Tipo De curso Taller Capacitación O lo que Tu quieras Hay que tener Este pensamiento Crítico De analizar Y ver Y es muy Difícil Cuando carecemos De herramientas Como habilidades De investigación O este Conocimiento Sobre estadística Para poder analizar La información Que nos están Vendiendo Hoy en día Con toda esta Masificación De la información Pues todavía Es aún más Complicado Y si viene alguien A contrastarme Cuando ya pagué Pues va a ser Bien complicado El que yo diga Ah Te voy a creer Y voy a dejar de lado Todo lo que ya invertí Y me quedo con tu idea Pues no Van a tratar De poder defenderla A capa y espada Aunque Todos los datos Y toda la información Diga Que su perspectiva Es bastante Obsoleta Y en el caso De los que hacen TikTok Pues es un contenido Bien llamativo Que te da likes Y entonces La gente se pierde en eso La gente Hace contenido Por esta necesidad De viralizarse Sin tomar en cuenta La desinformación A la que están Siendo sujetos Pero bueno Ustedes que opinan Acerca de este tema Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Ya saben que me encanta Leerlos Me encanta Ver que opinan Y hacer una Una discusión Un debate teórico Entre colegas Yo los leo Y ahí les estoy comentando No se olviden De seguirme en todas Mis redes sociales Suscribirse A este canal Activando la campanita De notificaciones Recuerden que tenemos Que llegar a los 100 mil suscriptores Para poder hacer La rifa de las kinder Y nada Yo les mando Un beso Y un abrazo De manera consensuada Y los dejo continuar Con su existencia Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil